Hola muy buena gente de YouTube, espero que estén muy bien. En el video de hoy lo que vamos a hacer es un experimento que a la vez de servirnos como experimento, que nos va a servir como experimento para la escuela, de ciencia o de física, también nos va a servir para arreglar o restaurar artículos que tengamos en nuestra casa. En el día de hoy lo que vamos a realizar es un baño electrolítico. ¿En qué consiste un baño electrolítico? Básicamente es bañar a través de un líquido con electricidad, como lo indica su nombre, un objeto. Este objeto tiene que ser siempre metálico, no puede ser ni plástico ni madera, sino que tiene que ser un objeto metálico. Lo que vamos a hacer es bañar un metal con otro metal a través de agua y ácido. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a ver los materiales y voy a explicar un poquito más en qué se basa este experimento que vamos a hacer. Los materiales que vamos a necesitar para empezar a realizar nuestro experimento son bastante fáciles, son simples de conseguir, que todos tenemos en nuestra casa posiblemente. Lo primero que vamos a necesitar es un recipiente plástico donde vayamos a realizar nuestro baño. Ácido muriático, con esto tengan cuidado, tienen que ponerlo en un recipiente plástico, porque si no como es ácido esto derrite los metales, lo que va a hacer es derretir el recipiente. Si es un metal, se lo va a corroer, lo va a quemar y se les va a perforar. Lo recomendable es que usen algo plástico. Bueno, ácido muriático. Agua, vamos a necesitar. No mucha cantidad, la cantidad de agua va a ser dependiendo de lo que vayan a bañar. Ahora después vamos a ver las proporciones. También vamos a necesitar el objeto que vayamos a bañar. En este caso lo que voy a bañar yo es una manija de una alacena. La vamos a bañar, la vamos a restaurar, dado que está un poco oxidándose por las esquinas, ahí como podemos ver. Antes de realizar el baño lo que tenemos que hacer es, al objeto, si está sucio o oxidado, es limpiarlo bien con una lija si está oxidado y después pasarle ese engrasante y enjuadarlo con abundante agua para que no quede ningún residuo. Lo siguiente que vamos a necesitar es un transformador de celular de 12 voltios. También podemos utilizar para nuestro baño electrolítico una batería de 9 voltios. Mientras más voltaje sea, más rápido va a ser el baño y va a ser mejor el resultado. Obviamente, cuando digo más voltaje, no vamos a conectarlo a 220 porque nos vamos a electrocutar y vamos a hacer cagada. Vamos a tener que utilizar algo de 12 voltios o de 16 o 20 de bajo voltaje. En este caso yo les recomiendo que usen un transformador. Y por último, lo que vamos a necesitar es el metal con el cual querramos bañar el objeto. En este caso yo voy a bañar la manija que es de hierro con cobre. Vamos a necesitar muy, pero muy poquita cantidad con el metal con el cual vamos a bañar. Así que bueno, vamos a pasar al paso a paso para ver cómo realizar nuestro baño electrolítico. Bueno, para comenzar a hacer nuestro baño electrolítico lo que vamos a hacer es poner en el recipiente dos partes iguales de ácido y agua. El agua va a ser para diluir un poco el ácido que no sea tan fuerte porque si no nos va a terminar quemando el metal. La cantidad es la cantidad que vamos a utilizar es la suficiente como para cubrir el objeto que vamos a bañar. Así que lo vamos a meter dentro del recipiente, la manijita, y vamos a usar en un vaso o medidor de estos de plástico donde dice líquidos, vamos a usar aproximadamente 50 mililitros de agua. Ahí estamos, voy a poner un poco más, 100 voy a poner porque creo que va a hacer falta un poco más. Y 100 más, pero de ácido muriático, así que esto lo vamos a abrir con cuidado. Y vamos a completar 100 más, hasta acá. Un poquito más. Ahí está. Una vez tengamos esto, ya vamos a sacar la manija del recipiente. Esto lo vamos a remover bien para que se mezclen los dos perfectamente y lo vamos a echar en el recipiente. Hay que asegurarse que cubra perfectamente la manijita. Ah, lo que vamos a hacer es, con el transformador, es poner el positivo al metal en el que queramos bañar, al cual queramos bañar. Así que vamos a poner el rojo en el cobre, que es el metal con el cual vamos a bañar nuestra manija. Lo vamos a enroscar así, de esta manera. Ahí está. El positivo en el metal con el cual vamos a bañar nuestro objeto. Y el negativo lo vamos a conectar en la manijita. Lo vamos a enroscar ahí. De esta manera. Y ahora lo que tenemos que hacer es meterlo en el ácido y conectarlo a la electricidad. Así que bueno, lo vamos a meter y vamos a conectarlo. Bueno, acá ya tenemos puesto la manija en el ácido. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a conectarlo a la electricidad. Pero antes de conectarlo, es muy importante aclarar que esto tiene que estar puesto cerca de una ventana o en lo posible al intemperiedado, que cuando se emperiese a producir la reacción química, esto libera hidrógeno, lo que es altamente inflamable y tóxico a la vez. Por lo tanto, yo les recomiendo que lo pongan cerca de una ventana, como en este caso yo, que estoy acá al lado de una ventana, para hacerlo. Otra cosa muy importante es que a la hora de conectarlo, verifiquemos que las burbujas salgan del objeto al cual vamos a bañar. Si las burbujas salen de lo que es acá el pedacito de cobre, lo que estaría sucediendo sería que el hierro está bañando al cobre y lo que queremos es que el cobre bañe al hierro. Por lo tanto, el objeto al cual vamos a bañar es del que tienen que salir las burbujas cuando lo conectemos. Si esto no sucede, quiere decir que están invertidas las polaridades de los cables. Lo que suele pasar es que cuando vamos a conectar objetos que no son hechos en el país, por ejemplo, este adaptador que es chino, para lo que ellos es positivo, para nosotros es negativo y las polaridades están invertidas. Lo único que tenemos que hacer si esto no funciona es cambiar simplemente los cables de lugar, porque quiere decir que los cables no están cumpliendo con la función que deberían cumplir. Así que lo vamos a conectar y vamos a ver de dónde salen las burbujas. Si salen bien, está bien. Y si salen mal, vamos a cambiar los cables. Aunque el rojo sea positivo y el blanco sea negativo. Bueno, como podemos ver, las burbujas salen del cobre, cosa que no tiene que pasar, así que lo que vamos a hacer es cambiar los cables de lugar. Me sucedió algo un poco curioso, que se los voy a contar para que ustedes también lo sepan. Había empezado a hacer lo del picaporte, lo de la manija, ¿no? De la alacena, y lo que me pasó es que cuando lo empecé a bañar, en el video, me di cuenta que lo que vendría a ser el cobre empezó a depositarse en el fondo del recipiente y no se agarraba lo que es la manija. Después me di cuenta que esta estaba galvanizada, por lo tanto no se adhería el cobre a lo que es el hierro. Así que, bueno, un dato importante es que sepan que no tienen que bañar nada que sea, digamos, de galvanizado, que tenga algún baño cromado y qué sé yo. O sea, si lo quieren hacer, lo que tendríamos que hacer es agarrar y darle una lija fina por arriba para remover eso y permitir que el metal con el que queremos bañar se adhiera al otro, al hierro. Bueno, así que ahora lo que hice fue reemplazarlo por este gancho de hierro, ¿no? Y lo vamos a meter acá adentro y vamos a hacerle el baño nuevamente. Lo que vamos a hacer es primero conectarlo a la electricidad antes de meterlo porque si lo metemos así solo, el ácido va a empezar a comer el metal y no queremos eso. Así que primero lo ponemos ahí, lo conectamos y, bueno, vamos a sujetar con un clic esto para que no se toque. Si se toca el positivo con el negativo va a ser un corto y no van a salir las burbujitas como estamos viendo ahora mismo. Así que, bueno, esto lo vamos a dejar ahí, trabajar por una hora y lo voy a pasar a cámara rápida ahora. ¡Gracias! 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 If you're lucky, you could be my one and only Cause when I'm not with you, Lowe's feels lonely Girl, I go so deep from the back slowly But it's probably better off if we stay homies Hit the strip club, girls, get big tips from me When I do this show, shit, I know you're missing me When I get back, buy you diamonds from Tiffany's Relax, girl, and you might just get a kiss from me Like this, like that, white dude, white hat Yeah, I gotta do this show, but I could take a flight back Yeah, I swear to God, girl, I will be right back Got cheese, my strap, my chain, IMAX Chevelo, we'll have you doing stuff that you dream about You're all I think about, bathroom, steam it out Spend $2,000 every bar I'm in Hit the Ritz-Carlton champagne, Gautamon You could be my one and only I can be your one Come on, let's take it slowly I'll show you how it's done Gotta do it like this, like that Like this, like that Girl, there's only one kiss Relax, I know Every time I see you, girl, my heart beats fast Like I'm trying to win a race, I won't take last And you know you got a great ass Got me lost up in your curves, no break pass I ain't never seen your type before It's like you brought me to life, but now I'm dying for Not with you, my place is yours I got a stick shift, let's test drive your course Got you wetter than a diving board Louis bag, black leather, one swipe, it's yours When you're over, so you're my award You got a place down south, I just might explore Oh, and I ain't trying to take this slow Cause when I'm with you, my heart just knows Los, I already know you, I wanna know who your friends are Ten one and only's, but I'm looking for a fresh start Wake up to tone, you can call this shit a head start Fall asleep in Denver, wake up in Denmark Though I want you to be mine Saying that you need time, free time Girl, you need some me time Take a slow rewind, make you come three times I stay on the green, 420 is my tea time To hit the fairway, make you my only one Pulling one, Gucci shoes, canary diamonds So you know it's some Sherpa music, boys, wallpaper, origami I get that So you took off point, because you want some Jeremy, Tack, people! I can't wait if you woke up Does that make me an礼roz? I think it's hard to be on the red I too, I want to talk to people If you don't want to talk about I can't wait I would say it's a little I would have to wait You too, I can talk to people how I quit If you never know Can't wait You I Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Vamos a lustrar. Y ya está. Y ya está. Este es el resultado. Lo voy a poner sobre la mesa para que lo vean mejor. Este es el resultado, el cobreado. Bueno, acá, como ven, tiene unas pequeñas marcas, esto es del óxido que tenía, no importa porque yo no lo limpié bien limpio, pero como ven, ahí está la diferencia de color de hierro a cobre. Y ya está. ¿Cuáles son las cosas podemos usar para bañar? Bueno, podemos utilizar múltiples cosas para bañar. Podemos utilizar plata, oro, hierro para bañar algo que sea de cobre o de bronce. Y ustedes, y ustedes fíjense que con este pequeño fierro, no se ha gastado casi nada, no está prácticamente nada quemado por el ácido, está intacto, podríamos decir. Podemos bañar con muy poca cantidad de metal, podríamos bañar con este fierro unos 30 más con tan solo este pequeño pedacito. Así que ahora lo que vamos a hacer es, voy a agarrar una moneda de bronce, de las que son de acá de Argentina, de 50 centavos, y la voy a bañar con plata, con un pequeño alambrecito de plata que tengo por ahí, para que ustedes vean cómo podemos bañar una moneda entera con apenas un centímetro de alambre de plata, que es apenas del mismo grosor que este clip que tengo acá. Otra cosa muy importante antes de hacer el segundo baño, para que ustedes vean cómo se puede aprovechar un pequeño pedacito para bañar muchas cosas, es que como ven, acá acabamos de usar ácido con agua para bañar el hierro con el cobre. Como ustedes pueden ver, el agua se ha quedado de un color medio verde, que es producto del cobre que se queda disuelto en el ácido, por lo tanto, este no lo vamos a poder usar para bañar otro metal. O sea, acá utilizamos cobre y este nos va a servir únicamente para bañar cobre, así que no lo vamos a tirar, lo podemos guardar para cuando queramos bañar otra cosa de cobre. ¿Por qué no vamos a poder usarlo? Porque acá en este ácido ya tenemos disueltas las moléculas de cobre, por lo tanto, si ponemos hierro, bronce o cualquier otro metal, lo que va a pasar es que se van a mezclar las otras partículas y se van a adherir al metal que queramos bañar, generando un color negro oscuro, porque ya me pasó a mí, por eso se los cuento. No nos va a servir, lo tenemos que dejar aparte y utilizar nuevo ácido. Así que este, bueno, lo vamos a guardar y vamos a bañar una moneda, pero con plata. Bueno, para comenzar con nuestro baño de plata, acá tenemos ya la moneda, lo que vamos a hacer, la vamos a limpiar, un poco de pasta dental, usaríamos, tendríamos que usar SIF o lustra metal, pero como lo tenemos, vamos a usar esto, que lo tienen todos en sus casas y es el mismo resultado. Primero la vamos a limpiar bien, para sacarle toda la grasitud, la mugre que pueda tener, así no nos va a impedir que la plata se adhiera al metal. A los costados también. Ya una vez bien pulida, lo que hacemos, bueno, es lavarla, ¿no? Ahora dejamos esto acá, si a un costado la lavamos bien. Es simplemente para sacar la suciedad superficial, no tiene que quedar brillosa. Ahí la tenemos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es conectar la moneda al cable, acá la tenemos. Lo que tengo acá es un pequeño alambrecito de plata, ¿no? De unos 5 centímetros, es muy finito, tiene menos de un milímetro de grosor. Este se utiliza para soldar lo que es la platería, ¿no? Para soldar cosas delicadas. No es 100% plata, es 70% plata y un 30% de otro metal. Pero bueno, como la plata y el oro es caro, vamos a usar esto, que es lo más cercano a plata que tenemos. También si queremos, vamos a usar un pedacito de alguna cadenita de oro que se nos haya cortado o de plata. Pero tiene que ser 100% oro o plata, porque si es una cadenita que es bañada en oro, no nos va a servir. Que por cierto, todas las cosas bañadas en oro, las hacen de esta misma manera. Con la diferencia que lo hacen en una fábrica. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es conectar, bueno, el alambrecito de plata al cable rojo. Acuérdense que en nuestro transformador está invertida la polaridad. Vamos a hacer así, vamos a hablar un alambrecito de esta manera. Ahí. Y vamos a conectar. Lo que vamos a hacer ahora es aislar esto con un pedacito de cinta. Recuerden que siempre aislarlo, porque no queremos que el ácido consuma lo que vendría a ser nuestro alambre de cobre. Pues si no lo aislamos bien, lo que va a pasar es que el ácido va a cortar el cable. Así que es importante siempre aislarlo bien con un pedazo de cinta. Ahí está. Y ahora, en el clip que tenemos, este nuestro, ya está un poco quemado por el ácido, pero igual vamos a usar. Ahora ponemos en el otro cable de esta manera, el clip. Y acá metemos la moneda. Ahora lo que hacemos, bueno, primero conectamos a la corriente. Y lo metemos en la compotera. Y ahora lo único que tenemos que hacer es esperar. ¡Gracias! 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 Bueno, ya ha pasado media hora. Lo que vamos a hacer es pasar a retirarlo. Lo vamos a hacer desconectar. Lo sacamos. Y lo que vamos a hacer ahora es, bueno, la vamos a dejar esto hacia un costado. Y lo que hacemos es lavarla y ahora la vamos a lustrar. Ahí la lavamos. Acá la tenemos. Lo que hacemos es tomar un poco de pasta acá en un trapo. Y vamos a lustrar a ver cómo quedó. Ahí está. La vamos a lavar. Bueno, y acá la tenemos. Como podemos ver, no es blanca, sino que tiene como un color medio... medio cobre, porque como les había dicho antes, es una aliación, pero bueno, acá podemos ver la diferencia. Bueno, espero que les haya gustado el video. Ya saben, si les gustó, denle like, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.